El comercio entre República Dominicana y Haití se ha visto sensiblemente afectado por la crisis política, económica y social que ha provocado el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y ante las medidas de reapertura que el gobierno haitiano plantea aplicar tras pasadas 24 horas de asesinado, el presidente Jovenel Moïse, nuestra compañera Daya Sena se encuentra en el Parque Central de Comendador, en Elías Piña, para preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre este tema. Adelante, Daya. Hasta aquí no ha caído todavía la tarde, pero lo que ciertamente en esta provincia de Elías Piña ha caído son los efectos económicos negativos para los comerciantes, tanto en territorio dominicano como en territorio haitiano. Más temprano nosotros hacíamos ciertas aclaraciones y entrevistas a personas vinculadas al sector tanto de transporte como de la producción agropecuaria, tanto de Elías Piña como de otros puntos cercanos a esta frontera que específicamente está situada aquí en Comendador, Elías Piña. Y nos hacían la aclaración de que las pérdidas han sido millonarias. Y es que ante esta reacción tomada ya después de 24 horas de fallecido, producto de un intercambio de disparos, vamos a decirlo así, el presidente Jovenel Moïse, las decisiones de reaperturar toda la economía de Haití han traído diversas declaraciones y críticas también de parte de los comunitarios en Elías Piña, quienes esperaban ya que se retomaran o se tomaran de parte del gobierno dominicano y haitiano algún tipo de medidas para ellos restablecer la economía, debido a que las pérdidas, reiteramos, habían sido millonarias y sobre todo los productos comestibles que se transportaban hacia Haití habían sido ya deteriorados por estas 24 horas que había pasado cerrada la frontera. Para eso nos encontramos en este parque central del sector de Comendador, Elías Piña, donde están reunidas diversas personas desde tempranas horas tomando un momento de ocio y precisamente queríamos preguntarle a ellos qué les parece la situación de que Haití quiere reabrir su puerta. Saludos y buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Su nombre, caballero? Julio César Rosario de la Rosa. Nosotros le vamos a preguntar, Haití ya 24 horas después de asesinado a su presidente quiere reabrir sus puertas, reabrir su economía. ¿Qué le parece la situación? Tiene 24 horas cerrada. De ayer a acá. ¿Qué le parece que quiere reabrir su puerta, Haití? No, ahora mismo con ese problema que pasa no la pueden abrir porque mataron al presidente Haití y la mujer la avalían. Virán ha dicho que se viera muerto, pero no, no se ha muerto, está viva todavía. Perfecto, muchísimas gracias. Y usted, caballero, Haití pretende reabrir sus puertas, reabrir su economía. ¿Qué le parece la situación? Bueno, yo diría que el gobierno de aquí que tiene esa decisión, lo que el gobierno aquí dice, eso es lo que va. ¿Pero usted ve bien que Haití abra sus puertas, que ellos sigan su comercio? Algo parecido, sí. ¿Su nombre, caballero? Horacio Lelgobla Alcántara. Muchísimas gracias, don Horacio. Y usted, caballero, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Haití quiere reabrir su economía. ¿Entiende usted que República Dominicana también debería abrir la frontera? Claro, que la abran. ¿Por qué? No, porque si la abren hay más flujo de... que entre el peso más. ¿Se ha visto usted afectado? ¿Han tenido pérdidas? No, no. ¿Su nombre, caballero? Luis Alfredo Martín Adama. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Bueno, ahí ustedes escuchaban las declaraciones de algunos residentes en este sector de comendador de la provincia, Elías Piña. Así que de esta forma vamos a retornar contigo al estudio, Adis.